¡Suscríbete al canal! Y un servidor para continuar, como ustedes ya muy bien saben, con este proceso de armado de nuestra nave X-Wing. Ahorita ya vamos en el número 39 y pues bueno, vamos a iniciar el proceso. Ustedes bien saben que ya lo hemos platicado más de una vez, es tomar y revisar el inventario. Venga de acuerdo a las instrucciones, pero bueno, vamos a ver. Número 39, comenzamos. Vamos a hacer el packing slip, como dirían los güeros, para poder revisar que lo que diga la revista es precisamente lo que están entregando. A ver, miren nada más. Número 39, incluye la creación de la flota estelar, los cómics del X-Wing. ¡Ah! ¡Orales! Miren, aventuras gráficas. Aquí se ven tan muy... Perronas, como dirían los chamacos el día de hoy. Miren, aquí está la nave, aquí están atacando. La creación de la flota estelar. Leyendas de las casas, Jango Feld. Y, este, pues, ahora sí. Ala, vamos a trabajar ahora con el ala inferior de Stribor. Y esto incluye el conductor de... Ah, ok, de lo que son las tuberías de las fuentes de alimentación. El marco exterior del ala que le da la fuerza, más todas las piezas. Son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas. A ver, vamos a ver, comenzamos. Dice que son 7 piezas, ok. Son 1, 2... Los voy a sacar mejor, para que tengamos cuidado de revisar correctamente el ala. Y procedemos. A ver, nos está pidiendo que es el marco. Revisemos el marco. Aquí está el marco. Me llama la atención que... ¿Lo veo al revés? Sí, miren. Si lo vemos de este lado, son las contras, ¿no? Debe ser este. Pero vamos a ver si se me hace raro. Porque la figura lo vemos de este lado y aparece de este lado. Ahorita lo corroboramos. ¿Qué pasa? Luego, son los tornillos. Los tornillos. Aquí están. Son 3 tornillos. X-Win 3. Ahí están. Luego son las 4 partes internas más, que son los cables del borde. Cables del borde de salida. Son 4. Son 4. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. Para que quede bien esto. Vamos a ver. Es... 1. 2, 3, 4. Y esta pieza. Ahora, del lado izquierdo nuestro, es una pieza con 1, 2, 3 perforaciones. 1, 2, 3 perforaciones. Es de este lado. Y de este lado son 1, 2 perforaciones. 1, 2 perforaciones. Perfecto. Deben mirar, como dice la figura, 1 y este lado, 2. Más esta pieza. Y esta pieza. 1 y 2. ¿De acuerdo? 2. Luego, aquí lo guardamos. Más la pieza final, que es el soporte de la raíz del ala. Bien. Pues, bueno. Vamos a comenzar. Vamos a ensamblar el ala. Aquí procedemos a guardar esto. Aquí lo guardamos. Vamos a tirar a la basura. Al archivo general. Bueno, tomamos con toma de marco metálico los dos juegos de cables. Dos de los tornillos. Y la construcción del ala. Ah, ok. Del ala de la fase 38. Vamos hasta nuestra bodega. Y también bodega región 4. Y vamos a ver por aquí. Debe haber quedado. 1, 2, aquí está ya. 1, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. ¿Sí? Bueno. Listo. Vamos a ver. Aquí está nuestra pieza. ¿Quién se cerraba? Aquí está la pieza que hemos armado. Ajá. Y, como siempre. Bueno, ya sabemos. No sé, no sé por qué la foto la veo al revés. ¿Algo pasó acá? Porque sí tiene los dos bordes inferiores de este lado. Y la fibra las tiene aquí los dos bordes inferiores. Pero viendo hacia acá. No sé. Finalmente, no importa. Lo importante es que sí vemos que encuadra muy bien. Digo, es algo más rápido. Lo estamos haciendo más rápido. Porque, como ustedes recordarán, no son los primeros que armamos. Ustedes ya va a ser la tercera ala que lleva el mismo proceso. Bueno, entonces. Luego, entonces, ya están las piezas. Y procedemos a utilizar tornillos Dovex Win 03. Denme la oportunidad porque tenemos en nuestra bodega los tornillos que vamos guardando. Para no estar abriendo bolsitas y bolsitas. Entonces, vamos a seguir tomando los que ya tenemos y vemos si tenemos X-Win 03 para utilizar. Voy a cortarlo. Bien. Entonces, miren. Aquí están las tornillas. Sacamos los tornillos que hemos utilizado en el pasado. Que también han venido con los números anteriores. Vamos a buscar los X-03. A ver si tenemos X-03. Sí, aquí llevé uno. Ahí está un X-03. Y aquí está el otro, miren. Encontré dos. Bueno, ya hay otro. Dos. Conectamos dos ahorita. ¿Se acuerdan las instrucciones? Ya alineamos la pieza. Ya entró en las guías correspondientes. Ya lo podemos ver muy bien. Ahora, vámonos a armar prácticamente. Vamos a atornillar para fijar la pieza. Es decir, recordemos la vez pasada, hasta nos estábamos pasando un poquito de tensión sobre, de tensión sobre los tornillos. Pero esto es eso con más cuidado porque poco hablamos en riesgo. Y como es una pieza muy pequeña que une plástico con metal y la carrera del tornillo es muy corta, podríamos barrerlo. Miren, ahí está. Ahí quedó perfectamente alineado, perfectamente alineado. A nivel de superficie. Y ahí están, bien atornillados. ¿De acuerdo? Ya vamos aquí en el paso cinco, que les sea atornillelos. La parte deberá quedar así como vemos en la figura número seis. Siguiente paso. Seis. Nos piden unir el soporte de la raíz del ala en el sentido que los dos agujeros de la parte trasera con las patillas correspondientes del ala. Vamos, vemos la figura esa aquí. Vemos la figura ocho con la que no es la instrucción. Buscamos que se encuadren perfectamente. Ahí están. Miren, uno, dos. Ahí están. Paso número ocho. Paso número nueve. Y dicho uno. Vamos a ver. En este caso tenemos que tomar esta pieza donde dice los cables de la borda que tienen los extremos oblicuos. Miren, aquí está este lado y este lado. Vamos a ver. Deben de entrar en esta parte. Uno. Dos. Tres. Cada vez. Es un poquito más fácil. Digo, después de repetir tres veces el proceso, creo que ya nos lo aprendimos de memoria. Miren, ya quedó. Luego nos pide hacer qué. Estres agujeros. Ya lo hicimos, ya los presionamos. Quedaron, encajaron hasta el fondo. Y sí, miren, aquí se ven perfectamente los bordes unidos a nivel pieza para que no se vayan a soltar. Y luego tomamos el conducto del borde de salida. En este caso tiene una, dos, tres patillas. Esta pieza tiene dos perforaciones, no sé cómo llamarlas. Esta tiene una, dos, tres. Entonces prácticamente esta es la pieza que va del lado derecho. Entonces, miren, tomamos uno. Ahí está. Ahí está, miren. Qué bonito. Ahí está. Ya quedó. Ahora, vamos en el paso diez. Presionamos once, doce y trece que ya está. Bueno, finalmente estamos a esta parte. Luego dice línea de conducto. Ya los presionamos. Y ahora nos dice que hagamos lo mismo con el conducto. El paso del borde de ataque de esta forma. Entonces, esta es la pieza de dos. Y entra uno. Uno, dos. Listo. Uno, dos. Ya quedó. Se ve bien. Dos. Y nos pide, pues me imagino que sí. Miren. Colocar los cables del borde de ataque. Aquí están. Y siguiendo la misma anatomía. Sí, seguimiento con otra figura. La parte pequeña va del exterior. Entonces, no sé, déjeme validar si aquí va un orden. Si llevo un orden de la presión. A ver si, ¿qué pasará? No sé, no se equivocan. Ah, sí, miren. Sí. A fortuna donde están puestas nos darían la guía incorrecta porque podemos empezar acá. Pero ya se sale. Entonces, sí. Estamos en lo correcto. Debe ir en este orden. Entra. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Listo. ¿Qué tenemos? Ya sabemos. Presentamos al último. Miren. Chulada, me exprieto. Quedó perfectamente la imagen. Como nos lo dice parte inferior del ala. Debería terminar, casi termina la construcción de esta fase. Miren. Ahí está. Pues, muy buenas noches. Continuamos con este reto. Hasta luego. Gracias.